Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Puerta de Luz. En el día de hoy les quiero hacer un análisis de eventos que van a pasar durante esta semana, que están pasando durante esta semana desde el punto de vista astrológico y que es importante que conozcamos y sepamos. Hay todo un evento el día 12 de abril, que es la conjunción de Júpiter y Neptuno en Pisces. Yo les había dicho que Júpiter y Neptuno ambos son regentes de la casa de Pisces. Ambos son regentes de la casa de Pisces. Son corregentes. Cada uno con una manifestación distinta. Se dice que Neptuno es el gran sol 20 universal. O sea, ha pasado que por momentos se han unido Saturno, que es el de las leyes, las normas estrictas y todo eso, con Neptuno y se caen un montón de normas y se caen, mejor dicho eso, en las épocas en que Neptuno se ha juntado con Saturno. No ha pasado de todo desde el punto de vista político, que es lo que rige Capricornio. En este caso es Júpiter. Entonces es muy probable que se disuelvan las cosas religiosas. O sea, que hay unos grandes cambios con el tema de la fe, la religión y la filosofía, que es lo que rige Júpiter. También las leyes, Júpiter rige las leyes. Ambos son planetas muy espirituales. Y más estando en la casa de Pisces, que es la casa, la última casa de todo el círculo del Zodíaco, para aquellos que no tienen conocimiento de nada de astrología. Esa última casa de Pisces es donde ya se trasciende a otra etapa de evolución, que se inicia de nuevo en Aries. Pero entonces ahí ya tiene que haber terminado todo un ciclo. Al terminar todo un ciclo, estamos hablando de que va a haber finales, finales, con esta conjunción de Júpiter y Neptuno en Pisces. Conjunción que en algún momento va a estar tocada por Venus, que el 5 de abril ingresó en Pisces también. Va a haber un momento en que va a haber ahí un estelium planetario, donde se van a conjuntar los tres planetas. El Sol ya hizo un paso importante por ahí. El Sol ya hizo un paso importante por ahí. Ahora el Sol va a estar sextil con Saturno por estos días. Y eso va a hacer que veamos nosotros, digamos, con un mayor beneplácito, todas las reglas, las normas, que podamos tener una firma de contratos, que podamos hacer cosas coherentes con relación a todos los temas que tienen que ver con ese nodo norte en Tauro y también con el nodo sur en Escorpio. Tenemos que empezar a darle valor a lo que verdaderamente lo tiene. Y con Júpiter y Neptuno, que además el 14 ingresa Marte a Pisces también, entra a la fiesta Marte el 14, a ponerle una energía gigantesca a todo lo que... Marte en un signo de agua, porque Marte es un planeta de fuego. Bueno, Júpiter también lo es, pero Júpiter también rige Pisces. Pero Marte que es un planeta del fuego es, hagan de cuenta, usted meter una esfera de fuego dentro de agua. Entonces, o se apaga la esfera o hierve, o echa vapor. Entonces, la idea de Marte en Pisces es insuflarle mucha energía también a esa gran conjunción planetaria entre Júpiter y Neptuno. Yo soy una convencida de dos cosas. La primera es que cuando uno tiene una posición planetaria específica, uno como que tiene una percepción más clara de ese planeta. Yo, por ejemplo, en mi carta natal, tengo a Júpiter en Pisces, justamente. Entonces, digamos que eso le puede dar a uno como astrólogo una comprensión más clara de la manifestación del planeta. Y yo siento que aunque están en esa última casa de Pisces, Júpiter y Neptuno, están en esa última casa y esta conjunción se produce cada muchísimos años. Cada, pues cada 13 años, pero en signos diferentes. Pero en Pisces, eso va a pasar, eso pasa cada 300 o no sé cuántos más años. El asunto es que están juntos en esa última casa, como cerrando temas de espiritualidad, de fe, de religión y de filosofía. Pero se dice de Pisces que es la casa de la ilusión. La casa también, por ser algo tan difuso y tan difuso el planeta que es Neptuno, que es su regente, se dice que es la casa también del engaño. Cuando Marte entre a esa conjunción, se van a destapar ollas podridas y se van a saber muchísimos secretos y muchísimas cosas que estaban ocultas. Por ahora, digamos que podemos hacer una gran creación desde el punto de vista espiritual, desde la meditación, eso que llamamos el realismo mágico. La magia está en la casa de la magia y más con ese maestro que es esos dos maestros que son estos dos planetas. Pero yo también pienso que aunque sea un final la casa de Pisces y ellos dos pasando por ahí, yo pienso que un planeta da una vuelta entre el sistema solar y cuando llega a una casa, renueva los votos con todo lo que él propone en esa casa. De alguna manera es una renovación, es otro planteamiento nuevo con relación a... Así sea ese final. O sea, esto puede ser un planteamiento nuevo con relación a un final, 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 que tenga que ver con todo esto que les digo, el realismo mágico, por ejemplo, lo del metaverso ha resultado con estos planetas ahí, todo este tipo de cosas. Necesitamos renovarnos desde todo punto de vista y más con Venus ahí, con temas de belleza, con el deseo que es lo de Venus y más Marte también ingresando ahí. ¿Cuáles son nuestros deseos? Empecemos a trabajar los deseos desde la imaginación, el anhelo profundo que tenemos de verdad para poderlo cristalizar y volverlo realidad. Porque cuando ya estos dos planetas, Júpiter y Neptuno, pasen a Aries, ya en casa de fuego, ya es furia de titanes. O sea, la manifestación es esa, furia de titanes en una casa de fuego como es Aries. Entonces, en este momento, debemos aprovechar para crear, para crear todo lo que sean nuestros sueños, para mirar las posibilidades reales que tenemos y mirar cuáles son los deseos reales que tenemos y lograr hacer las cosas que queremos de verdad. Pero entonces vamos a crearlas, a crearlas desde el mayor deseo, con muchísima devoción, además, porque esa devoción tiene todo que ver con, como les digo, Júpiter es el planeta de la fe. Entonces, tenemos que manejar una fe gigantesca. Trabajar mucho con la imaginación y la visualización, hasta tal punto que se vuelvan tan tangibles, que creemos ese plan de vida que queremos hacer todos. Entonces, es trabajar desde la imaginación, meterle a esto, con este tránsito de Marte y Venus, el deseo profundo, la energía y el enfoque que plantearía Marte ahí. Marte va a estar desde el 14 de abril hasta el 24 de mayo. Este va a ser un tiempo de creación, tiempo de generación de ideas, tiempo de creación de tu proyecto de vida, tiempo de creación de ese futuro que se va a iniciar cuando todo esto pase a Aries. Cuando todo pase a Aries. Entonces, estamos en el momento de cristalizar los sueños, de hacer los sueños realidad. Eso es todo el planteamiento de estas conjunciones planetarias y más con el Sol haciendo sextil a Saturno por estos días. Saturno que es concreto. Este es el momento de crear. Este es el momento de planear, de imaginar, de ser originales además. Porque el Nodo Norte está en Tauro y ahí está Urano, que rige la máxima originalidad. Tomémonos nuestro tiempo para meditar, para crear, para soñar, para generar ideas novedosas, para que todos podamos tener un futuro. Este es el momento de creación y planeación del futuro. Yo diría que esta conjunción planetaria en Pisces es como si esto fuera un embarazo. Ustedes no han visto que el embarazo, cuando las mujeres estamos embarazadas, el líquido amniótico, eso es Pisces, donde se crea y se genera la vida. Para que se vuelva el Aries ese nacimiento, para que ese bebé que estamos gestando, nazca cuando ya todos estos planetas pasen a Aries y sea una cosa grandiosa. Así es que vamos a hacer eso, a volver este tránsito planetario una gran gestación. Algo que haga y que nazca de una manera poderosa, que sea tangible cada sueño que tenemos. Que seamos capaces de aterrizar todo ese sueño y todas esas ideas y de planificarlas. Esta es una invitación a que crees tu nueva vida. Gracias por estar aquí y estamos todos en la luz.